¡Suscríbete al canal! Ahora, un juez decidirá si regresarán estos caballos al propietario o no. La organización Rescue the Animals argumentan que los caballos fueron encontrados viviendo sin refugio ni alimento apropiado. Y pues varios restos de caballos también fueron encontrados allí mismo en esa propiedad. Para más noticias, recuerda visitar telemundoabelin.com. Anoche el Departamento de Policía y de Bomberos llevaron a cabo al menos 10 rescates. Todo esto debido a las fuertes tormentas que recibimos. Este video es del agua que se acumuló en las calles. Varios autos se estancaron o fueron arrastrados por las serias inundaciones. Este auto en específico se estancó por la calle Surclac hasta que una grúa tuvo que ayudar a sacarlo. Además, partes de la autopista 83 y las carreteras de acceso también tuvieron problemas. Y es que el agua de estas tormentas se junta tan rápido que rápidamente inunda calles y rebosa arroyos. Este otro auto se estancó en una zanja esta mañana en la esquina de las calles Surclac y Antilly Road. Algunas áreas de la ciudad recibieron hasta 4 pulgadas de lluvia y tardó varias horas para que el agua se despeje de las calles. La base aérea Dias reportó granizo de casi una pulgada y ráfagas de vientos de hasta 82 millas por hora alrededor de las 9.45 de anoche. En el condado Scurry, un camión de 18 ruedas se volcó en plena autopista 208 justo al sur de Snyder. Y las carreteras de acceso en el Interestatal 20 por el marcador de milla 224 tuvieron que ser cerradas. La tormenta además derribó líneas eléctricas. Pero bueno, para saber cómo continúa el tiempo, pasemos contigo, Brenda, adelante. Jackie, déjame decirte que esas tormentas severas ya es cosa del pasado. Actualmente tenemos ya unos cielos mayormente claros. Tenemos algunas nubes en el panorama y algunas lluvias. Nada severo, sin embargo, afectando en esos momentos lo que es la región de Snyder. Para esta noche no más tenemos 10% de posibilidades de tormentas. No va a ser nada drástico como fue el día de ayer, no más algunas lluvias. 72 como las temperaturas para esta noche. Ya para el día de mañana, unas temperaturas máximas de 94 grados. Un día mayormente soleado y esos vientos nuevamente alcanzando las 20 millas por hora. Vamos a ver cómo lucirá este fin de semana. Ya para el domingo, 96 como la máxima, 73 como las temperaturas mínimas. Y comenzando el lunes comienzan a ascender nuevamente las temperaturas, alcanzando 97 grados como las máximas. Continuamos contigo. Muchísimas gracias por tu reporte. Amigos, gracias a todos ustedes también por compartir su tiempo con todos nosotros. Yo soy Jackie Haidar. Recuerden seguir nuestro noticiero completo de lunes a viernes a las 5 y a las 10 de la noche. Que tengan muy buenas tardes. Chau, chau.